¿Qué tal amigos? Se acerca el fin de semana, así que vamos a darle play desde ya a ese tiempo de diversión. ¿Qué harías si vas a un dispensador de agua porque estás sediento y descubres que lo que estás tomando al parecer tiene otro ingrediente? ¡Dale play! ¡No! ¡Qué malvados! ¡Cashtay! ¡Pobres mujeres! ¡Uy! Esta broma sí que está de espanto. ¡Agua con sabor a sapo! Bueno, lo que vienen no se lo tienen que imaginar. Es un hecho contundente. ¿Han escuchado hablar de la danza del vientre? Pues hay un pequeñín de unos tres añitos que lo domina a la perfección. Él con sus manos ayuda a darle movimiento a su vientre. ¡Ja, ja, ja! Y ahora chequen la técnica de volar cometa con estilo. ¡Ay madre! Bueno, y hablando un poco de técnica, esta chica utilizó una casi fulminante para que su pareja dejara de roncar. ¡No diré más! ¡No le hagas eso! ¡Ese hombre se llevó el susto de su vida! ¡Pobre hombre! Bueno, hemos llegado al final de Dale Play. Los espero el próximo jueves con los videos más divertidos del ciberespacio. Por aquí, por panamamerica.com.pa. ¡Chao, chao! Si quieres estar al tanto de todo lo que ocurre en la tecnósfera, conocer las mejores apps, enterarte del lanzamiento de nuevos equipos o darle un vistazo a nuestras reseñas de videojuegos, no te pierdas Tech507 todos los lunes en panamamerica.com.pa.